¿Por qué Tigres se encuentra en otra final? La respuesta es muy sencilla, porque tiene un plantel que está acostumbrado a eso. Jugadores que pueden pasarla mal durante una serie o un partido, pero que saben que van a terminar sacando el coraje a flote y por eso clasificó en el mismo año y por segunda ocasión consecutiva a la definición de fútbol mexicano. Es muy fácil, podemos desglosar. Nahuel Guzmán, 8 finales de 14 que tiene el club en su historia. Javier Aquino, 8 finales. 7 con Tigres, 1 con Cruz Azul. Guignac, 7. Pizarro, 7. Luis Quiñones, con 5. Y si quieren, dejamos afuera la columna vertebral. Debajo vienen futbolistas como Nico Ibáñez, como Jesús Angulo, que traen una experiencia anterior en otros equipos y que llegaron a Tigres siendo campeones, finalistas y que también pudieron lograrlo con el conjunto felino. Y esa es la diferencia que tiene, por ejemplo, con planteles como el de Rayados, que en los últimos años quedó a deber, más allá de que la directiva intentó cambiar, intentó renovar, hay algo que no se le da al plantel de Rayados y que todos vemos que sí le ocurre a Tigres, que es esa superioridad anímica que tiene ante un rival y la capacidad de imponerse sobre todo desde lo mental. Si no, miren como ejemplo, la final que le gana Chivas perdiendo 2 a 0 en el entretiempo y aún así logran reponerse y terminan consagrándose en la casa del rebaño. Se van a enfrentar el mejor de la liga en este torneo que fue América contra el mejor de la temporada. Porque hay que decirlo, si Tigres, un equipo que es campeón de un torneo, que gana la final de la campeona Scopsy contra Los Ángeles, del campeón de campeones contra el campeón del otro torneo, entonces en el mismo año, calendario, si hay una final, está hablando del mejor equipo de la temporada, por lo menos del 2023. Así que el choque se resume en eso. Y sí creo que Tigres tiene una ventaja, porque América podrá tener un plantel muy rico, podrá haber comprado a jugadores, por ejemplo, como Julián Quiñones, pero en su base, en su estructura, no tiene un Nahuel Guzmán, no tiene un Guido Pizarro, no tiene un Rafael Carioca. Así que Tigres, en ese sentido, tiene una ventaja y responde un poquito a la pregunta de por qué Tigres, sí, otra vez Tigres, juega la final del fútbol mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!